Las drogas y los factores de riesgo y protección en los adolescentes y jóvenes. La adolescencia y la juventud son etapas de cambio en las que la persona debe aprender, entre otras cosas, a tomar decisiones responsables frente a situaciones nuevas que en muchos casos pueden traer graves consecuencias para su vida como es, por ejemplo, el consumo de drogas. Las drogas están presentes en la vida de adolescentes y jóvenes, quienes pueden encontrarlas muy fácilmente, y esa es una de las razones por las que el consumo va en aumento. El 10.5% de adolescentes y jóvenes en el Perú inició su consumo en estas etapas de la vida, por ello es importante informarse bien. El consumo de drogas ocasiona una enfermedad llamada dependencia, que se caracteriza por la tolerancia, es decir, un incremento en la frecuencia y cantidad de droga que se consume y el síndrome de abstinencia, que son una serie de síntomas psicológicos y físicos que crean un intenso malestar cuando la persona deja de consumir, lo que la lleva a repetir el consumo. Las causas por las que una persona puede consumir drogas se llaman factores de riesgo y, entre otras, tenemos la presión social. En muchos casos, adolescentes y jóvenes piensan que para ser aceptados en un grupo deben hacer lo que sus miembros hacen y terminan consumiendo alcohol y otras drogas para no ser rechazados por esas personas. El acceso fácil. En nuestro medio, las drogas pueden encontrarse con facilidad, incluso pueden comprarse por delivery. Además, en nuestro país las drogas tienen un precio que está al alcance de los adolescentes y jóvenes. Escapar de la realidad. Muchos adolescentes y jóvenes encuentran en las drogas una forma de evadir la realidad o de adaptarse a las presiones de la vida, el estrés y los problemas. Curiosidad por experimentar. La curiosidad es una característica propia de la adolescencia y la juventud y, en algunos casos, el deseo de experimentar nuevas sensaciones puede llevar a consumir drogas sin tomar en cuenta los riesgos que esa conducta tiene. Entorno familiar disfuncional. Una familia donde existen conflictos entre padre y madre, donde los roles, las reglas y normas no son claras, donde hay violencia familiar o donde uno de los integrantes consume drogas, puede favorecer que adolescentes o jóvenes se inicien en el consumo. Para disminuir la posibilidad de que una persona se inicie en el consumo de drogas, se deben desarrollar los factores de protección, como por ejemplo, fortalecer la autoestima. Un adolescente o joven que tiene un buen concepto de sí mismo, que se valora y se quiere, será capaz de enfrentar con éxito los diferentes desafíos que se le presenten en la vida. Promover la práctica de los valores. Es a través del ejemplo de los adultos que adolescentes y jóvenes aprenden a apreciar, respetar y vivir con valores como el respeto y la responsabilidad para con su propia persona y la comunidad. Desarrollar habilidades sociales. Es decir, la capacidad de relacionarse con personas de su misma edad y con adultos a través de una comunicación directa y clara. Aprender a resolver conflictos de una manera adecuada. Hacer frente a la presión de grupo y tomar decisiones responsables. Es importante que el adolescente se sienta querido, valorado y respetado por sus padres y familiares. Que viva en un entorno que le dé seguridad, protección y confianza y que desarrolle un sentido de pertenencia familiar. Favorecer espacios libres de drogas donde adolescentes y jóvenes pueden desarrollar actividades culturales y deportivas. Para ello es importante que la comunidad se organice y enseña a adolescentes y jóvenes la importancia de cuidar su medio ambiente y desarrollar actividades que contribuyan a su desarrollo físico, psicológico y social. ¡Gracias! ¡Gracias!